Bueno señores, gracias por seguir con nosotros esta mañana. Tenemos unas imágenes, señor director, las compartimos y vemos. Digamos que el escenario es el mismo, el de la audiencia final hoy, que es la audiencia que determina donde la jueza decide. Y las imágenes que vamos a ver, la pueden poner por favor, son básicamente del pasillo, porque no están entrando dentro, o sea los periodistas no pueden entrar dentro. Bueno, aquí esto fue ya anoche cuando el Ministerio Público anunciaba básicamente cuáles eran las decisiones. Yo quiero, y venga conmigo para que la escuchemos a la magistrada y ustedes puedan entender en qué posición queda cada uno. Ella está explicando para quienes piden prisión, cómo han llegado a algunos acuerdos. Es parte del equipo del Ministerio Público y se iban con estas expectativas. Ya el Ministerio Público está ahora esperando a ver si acogen los pedidos de prisión que está formulando, los pedidos de prisión domiciliaria y también la declaración de complejo de este caso. No hay dudas que será complejo, porque es un caso que tiene demasiados elementos, muchas aristas, muchas vías de investigación. Están las expropiaciones, está el tema de la lotería, están los retiros de dinero, lo que involucra, la multiplicidad de los acusados, de las instituciones involucradas, los procedimientos administrativos que fueran posibles para que a este país se le defraudara por unos 19 mil millones de pesos. Casi es lo que dice el Ministerio Público. Hay 13 mil millones que no se llegaron a pagar, que eran expropiaciones, eran herederos de tierras, por ejemplo, que ellos determinaban que había una tierra que el Estado había expropiado. Decían, tenemos que pagar. Y por supuesto el negocio era 40 para ustedes, 60 para nosotros. La ley del embudo aplicaron ahí. Como dice ese merengue que dice, la ley del embudo, lo ancho para ellos, lo estrecho para uno, ahí lo aplicaron clarito. Vamos a ver lo que decía esa fiscal al terminar las conclusiones. Hoy culminamos el conocimiento de la audiencia de medida de coerción a los 20 imputados del caso Operación Calamar. La juez se retiró a deliberar hasta mañana a las 10 de la mañana. Debido a la contundencia de las pruebas que soportan esta solicitud de medida de coerción, 14 de los imputados han acordado con el Ministerio Público la medida de coerción a imponer. ¿A quién le define el tema del Ministerio Público? ¿Se va a ofrecer la expresión del tema que debe solicitar? El Ministerio Público entiende que están todas las condiciones dadas para que se acoja la solicitud que nosotros hemos planteado respecto de los seis imputados que no han acordado con el Ministerio Público la imposición de la medida de coerción. Entre los que no han acordado la imposición de medida están los ex-Viceministro, Ministro Ángel Dona Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, así como el ex-Contralor de la República, Daniel Omar Camaño, y también se encuentra el señor Aldo Gervasi, que era un ex-Asesor del ex-Ministro de Hacienda, hoy imputado Ángel Dona Guerrero. También está pendiente de decisión por el Tribunal Vicirilo Maccabé. Bueno, contra estas personas están pidiendo prisión, son los más altos cargos, los otros están dando testimonio, hay mucha documentación, transacciones. Sin embargo, se produjeron algunas valoraciones, por ejemplo, Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo habló en el tribunal, este audio ha circulado profusamente. Vamos a escuchar. Yo creo que la calidad no es buena, de todas maneras intentaremos ver cómo se escucha. Un placer dividirme a todos. Quiero muy bien, soy Gonzalo Castillo Guerrero, Nacido en Marahona, tengo mi padre y mi madre, tengo mi esposa, casado 38 años, tengo tres hijos, y tengo... Así hablaba Gonzalo Castillo, vamos a escuchar. Les voy a leer lo que él dice para que no se pierda nada. Él decía, y ustedes escuchaban, soy nacido en Marahona, tengo mi padre y mi madre, tengo mi esposa, casado por 38 años, tengo tres hijos y tres hermosos nietos. Hace 40 años inicié mi vida empresarial y he creado empresas que de alguna forma han sido exitosas. Y digo exitosa porque... Y digo exitosa porque tengo crédito en la banca, en el sector financiero, por más de 5 mil millones de pesos. Y para que los bancos, para que el sistema financiero dominicano me preste tanto dinero, debo tener empresas productivas que puedan pagar los intereses y la devolución de capital. Y con una deuda tan grande, tengo que estar sometido obligatoriamente a auditorías muy superior a nivel de los bancos. En los tres niveles, normal, superior y exterior, que es el más alto con una firma de auditores externos. Durante mi desarrollo empresarial, también he tenido desarrollo de una vida política dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Fui nombrado ministro de Obras Públicas el 16 de agosto del 2012 y renuncié el 31 de julio del 2019, con efectividad el 5 de agosto. Para tratar de buscar una candidatura presidencial, porque era precandidato, el 6 de octubre gané las primarias y me convertí en el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. A raíz de que perdí las elecciones y por vocación democrática, con el 62% de los votos contados, reconocí una tendencia y hablé públicamente, irreversible, y hablé públicamente ante la prensa y reconocí la victoria del actual presidente de la República y pedí que Dios le guiara para que el pueblo dominicano pudiera seguir los senderos de bienestar que venía consiguiendo dentro de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, donde el pueblo alcanzó niveles de bienestar muy positivos, dice Gonzalo. A partir de ahí, ese 5 de julio, a partir de ese 5 de julio, que perdí las elecciones, ataques despiadados contra mí iniciaron de inmediato. No se esperó la transición al nuevo gobierno del 16 de agosto. Eso me obligó el 8 de septiembre del 2020 a enviarle una carta a la procuradora Miriam Germán diciéndole que me ponía a disposición de la justicia para todo lo que la justicia me pudiera pedir. Y desde entonces he estado sometido a ese ataque y a veces me da temor entrar en la computadora y buscar algún tema de interés porque lo que ponen de mí son cosas que me aterrorizan, son mentiras de envergadura, indescriptible. He salido dos veces del país en este tiempo y las dos veces lo he comunicado porque tenían entendidos, dice, estaban enterados de que había unas alertas puestas para un grupo de personas. Aquí estamos, atendiendo siempre y enfrentando siempre mis responsabilidades. Yo creo que mi libertad no entorpece la continuación de la investigación del Ministerio Público. No creo que represente un peligro y concluyendo el día de hoy, magistrada, pido a Dios que la ilumine para que usted haga la mejor justicia, la justicia divina. Gracias y demás. Después vamos a poner a José Ramón Peralta, vamos a escuchar un poquito y también lo voy a leer. Yo hice la transcripción porque es más, se puede escuchar mejor. Estamos pendientes de la decisión que todavía no se produce, pero sí les comento que en el caso de Gonzalo Castillo, enfrenta una acusación por la utilización de recursos ilícitos en su campaña electoral y que había sido, según el Ministerio Público, incluso antes de ganar la postulación por el PLD, o sea, que se usó dinero ilícito también en la campaña interna del Partido de la Liberación Dominicana. De eso le están acusando. El cargo más grave que podría conllevar mayor penalidad es el de lavado de activos. O sea, le están poniendo también el cargo de lavado de activos como a todos. En el caso de José Ramón Peralta, él en su exposición se concentró en decir, bueno, contra mí no hay ninguna prueba, no hay un papelito, no hay nada. De hecho, ustedes van a escuchar un poquitito y también les voy a leer lo que decía el exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, que también fue arrestado en una investigación donde no se supo tanto antes que él estaba involucrado porque ya se tenía una idea de que al menos Donald Guerrero sí estaba siendo investigado y con todo lo que decía Angel Locuar y las mismas citaciones que fueron de público conocimiento hace ya más de un año, casi dos años. De hecho, Donald Guerrero cuando habló dijo que tenía dos años y cuatro meses en una incertidumbre y que quería ya que esto pasara. O sea, que tenía deseos de que llegara el momento de ir ante el juez a dar las explicaciones porque era una gran incertidumbre sobre su vida. Veamos un poquito, José Ramón Peralta, cómo cerraba ayer. Ayer era esa conclusión y son los elementos que la magistrada tiene que tomar en cuenta después de días de debate, escuchar a las personas, unos diálogos que nosotros no escuchamos porque era a puerta cerrada. Es decir, que el dominio que tenemos de lo que ahí ocurrió es muy parcial. A veces con algunos de los abogados que son de las partes o que sigues un poquito allí, un poquito acá. Pero lo que nos dirá plenamente lo que ocurrió allá será la apreciación de la jueza y el dictamen que se haga. Conocíamos más profundamente la solicitud de medida de coerción, más de 2.000 páginas por parte del Ministerio Público, pero digamos que esa es una mirada de solo una parte. Lo que dijeron las personas imputadas y sobre todo también lo que dijeron aquellos que pasaron a ser delatores, un grupo importante, 14, pasaron a ser delatores, llegaron a acuerdos para denunciar los actos, señalan a Gonzalo Castillo, incluso el mismo Ángel Locuar que originalmente lo había negado y más bien señalaba al Partido Revolucionario Moderno, a quien dice 14 millones, eso no se profundizó, pero sí la parte le reconoció y dijo en el tribunal que los dineros que se manejaban en las expropiaciones y todo ese dinero en efectivo, ese caudal de dinero, que de un solo chofer llegó a hacer operaciones por hasta 6.000 millones de pesos tenían como fin la campaña política. Entonces, en lo que respecta al exministro administrativo Peralta, veamos un poquito de lo que él dijo y comienzo de una vez a acompañarle en la transcripción que he hecho, porque el audio tiene ciertas dificultades o falla de origen, porque digamos que no ha instalado un sistema, por supuesto. José Ramón Peralta dice que en su vida personal, en el sector privado y público, siempre actuó apegado a las buenas costumbres y a los valores que aprendí de mi madre. Mi mamá fallecida, un ejemplo de vida, un ejemplo para nosotros, un ejemplo en esta sociedad. Esos valores que yo aprendí en mi hogar se vieron reforzados cuando me casé con una mujer cuyos padres son ejemplos de honestidad y crearon una familia honorable y esos mismos valores los enseñamos a nuestros hijos, dos jóvenes profesionales casados que en su vida profesional y empresarial hoy son y están en diferentes asociaciones, en directivas porque actúan y proceden correctamente. En el sector privado comencé a trabajar antes de los 20 años, comprando ajo en Constanza y en la madrugada vendiendo. Fui trabajando y creciendo en base a un trabajo tesonero con honestidad. Fuimos desarrollando, creamos empresas ligadas al sector agropecuario. Tenemos cientos de empleados que trabajan con nosotros. Podemos dar testimonio de que no tenemos un solo peso que no pueda ser justificado, un solo peso que no tenga acta de nacimiento. Ese trabajo y ese desarrollo en el sector privado nos llevó a participar en varias directivas de importantes gremios empresariales como la Asociación de Industria, la Junta Agroempresarial, del que fui presidente varias veces. Y lo fui porque mi proceder ha sido siempre apegado a las buenas costumbres y nadie puede dar testimonio de que nosotros hayamos actuado incorrectamente. Tengo más de 37 años que se sabe la fortaleza moral de nuestras empresas. En estos difíciles momentos que estamos pasando, la banca nos ha dado respaldo porque saben cómo hemos manejado cada peso. No hay un solo peso mal habido aún estando en el gobierno. Y están todas mis declaraciones juradas. Me tocó ser servidor público en el año 2012 hasta el 2020. Las metas presidenciales al interior del gobierno siempre estábamos entre los 10 primeros lugares y terminamos en el año 2020 entre los primeros tres lugares. Los ejecutivos, los funcionarios que me acompañaron, hoy todos están en el sector privado en importantísimas funciones. Están porque lo hicimos bien, porque lo hicimos transparente, pero más que todo eso, habla de las ocho auditorías que hicieron tres cámaras de cuenta y una del sector privado, todas ellas y depositadas en el Congreso Nacional y cada una estábamos cada vez mejor. Sabíamos cuando ocupábamos ese puesto que íbamos a un ministerio muy complicado, pero fuimos con la intención de hacerlo bien. Y pensábamos que por los errores que hubiesen ahí no iba a haber persecución. Persecución histórica en ese ministerio que le costó la sangre a un presidente de la República y cinco secretarios de Estado o ministros presos desde esa posición para nunca llamar, nunca llamamos a un funcionario de los que están aquí o están fuera para ninguna obra. Y si mandamos mil cartas, dos mil cartas, tres mil cartas, pueden chequear en todas, magistrada, que se ponía siempre que cumpliera con todos los requisitos de la ley. Pero no sé por qué estoy preso, no lo entiendo y no lo comprendo, porque no hay un solo documento, una carta, una nota, una circular, una grabación, un video, nada. Solo la declaración de unos mitómanos, cobardes, de dudosa reputación, de moral cuestionable, socios en los negocios. En una audiencia se me entregó el voluminoso expediente del Ministerio Público, lo leímos, lo volvimos a leer y no vimos ningún documento, ninguna circular, nada. Ninguna prueba fehaciente que nos imputara. Solo la declaración de esos mentirosos, cobardes. Sé, lo sabía desde antes, que como servidor público tengo que rendir cuentas. He estado, estoy y estaré siempre disponible para rendir cuentas. Es mi obligación y lo sabía y en este proceso estaré siempre disponible. Y en este proceso, magistrada, estaré dispuesto a comparecer donde se me indique, cuando se me indique y en el momento que se me indique. Para cualquier requerimiento de la justicia. Pero sobre todo, yo soy el más interesado para demostrar mi inocencia. Y en eso no dejaré de luchar hasta el último momento de mi vida por restablecer mi honor y mi buen nombre. Eso es José Ramón Peralta, que está citado por varios de los testigos, empresarios, que aunque no eran parte del Estado, hicieron negocios millonarios con el Estado. El señor Francisco Pagán, que fue director de la OISOE, lo citaba como uno de los que estaba en la reunión, presuntamente con Danilo Medina, donde dijo, busquen dinero de donde sea, para la campaña electoral. Después lo citan, incluso Pagán dice que le entregó 50 millones de pesos en sus manos, dándole dinero o en diferentes reuniones. Entonces, él niega todo eso. Pagán tiene una situación que fue el allanamiento. En el allanamiento le ocuparon el perfil de una jueza, la jueza Clara Luz Almonte, que en ese momento lo investigaba por otros casos que no tienen que ver con esto. Al parecer le había mandado a investigar por el J-2, que es un órgano de inteligencia militar. Y también le encontraron un documento de la superintendencia de valores que había requerido los movimientos de sus cuentas y demás datos por parte del PETCA. Era un documento que en sí mismo decía confidencial y que nunca debió salir del rango de la autoridad y lo encontraron en su casa. Eso podría, desde cierto punto de vista, complicar un poco su situación, pero habrá que ver que tome en cuenta la magistrada. Estamos atentos y tengo conexión ahora en un momento a ver cómo vamos, porque bueno, era a las 10 de la mañana y eso como que, ustedes saben, se pone un poquito más lento. Yo haré una pausa y regreso de una vez. Seguimos dando continuidad a este proceso que es de expectativa esta mañana y desde que estén los primeros datos, aquí se los damos.